De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Este camino de Santiago, ¿cómo está? Ah, nuestra lenguita Vamos a estar aquí durante un tiempo Y vamos a darnos cuenta que necesitamos tanto Que nos hablen clarito Aquí estás contradiciendo a todas las personas Que te podrían haber dicho que te han alejado de la Biblia No, ese libro es muy difícil No, tenemos que tener que ir al sacerdote Ni estás y todo esto que te lo enseñan No entendemos, así que no cuento de viejito Ya, chao, vamos nomás Vive tu vida en lo que tú quieras hacer Ah, es tu libertad Es libre Es el libertinaje hermanos queridos Recordemos esa parte Y veamos Ah, que nos sigue diciendo el señor Que por ahí una hermana me llamó Me dijo que había leído un poco Un poco este Santiago En que realmente era difícil Pero muy práctico Ah, y vamos a ver qué nos dice hoy día Qué nos dice nuestro querido Santiago Y ya vamos en el subtítulo El día 3 El control de la lengua Dice, ¿no es cierto? Y nos toca hoy día Santiago 3, 2 Si alguno no cae en falta al hablar Ese es varón perfecto Capaz de controlarse a sí mismo Palabra de Dios Palabra de Dios Así tan simple hermanos queridos No necesitamos tardar dos horas Necesitamos leer, leer, leer No entiendo nada El señor nos habla clarito En un versículo Ya, Santiago 3, 2 Que me dice Que si no me hace callar No me hace caer en la boca Ni hablar Es porque dice Porque es control Capaz de controlarse a sí mismo El control, el dominio Por ahí tanto de que dicen Que es el don que uno necesita Porque ahí está La diferencia entre el ser Amado y creado por Dios A su imagen y semejanza O irnos con ese espíritu animalito Que también tenemos Y que actuamos a instinto Y hoy día Hoy día Me han pedido que lo repita Cien veces ¿Ah? El que estamos dominados El mundo me dice Sencillamente Que haga Que haga lo que quiera Que no piense en lo demás Y el otro tiene Y yo no tengo Voy, rojo Y si total Le sobra ¿Qué problema hay? Yo quiero tenerlo ¿Ya? Y que si ya aquí estoy Y tengo una persona aquí Estoy expresando familia Una maravilla No, no quiero Ya, listo Vamos y lo matas Lo matas Hermano querido Ahí está ese libertinaje No respeto a la vida Tú quieres respeto para ti Bueno, pero el ser Que tienes adentro No es No eres tú Es otro ser Que merece respeto Y cómo lo puedo lograr Dominándome Entonces Ahí al hablar Me arrepiento Tanto Hoy si hubiera Pensado un poquito más No habría dicho eso Si hubiera pensado un poquito más No habría hecho eso Claro, hermanos queridos Si nuestro querido Santo San Alberto Nos dice Preguntémonos Un segundo Si es un segundo Que tenemos que hacerlo Antes de hablar ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? Un segundo Que paráramos Y no fuéramos el instinto Animalito Sino que dejáramos Al Espíritu de Dios Que hable en mí Que me domine Y Él pueda actuar Y nuestra vida sería Tan diferente Hermanos queridos No tendríamos que estar ahí Alegado Que ya lo hice Que venga Y ahí No Me caería Claro Si nos vamos a caer Pero muchas Menos veces Así que hermanos Digámoslo hoy día Señor, Señor Ayúdame Y dame ese dominio Que necesito Para que actúes tú Y no Mi yo Que necesito El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Música Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Música 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 Música